Bien, pues comenzamos nuestro repaso de las posiciones de salida de una clase de yoga clásicas con Viparita Karani. Habitualmente podría un alumno elegir o combinar Viparita Karani, que es la media vela, Sarvangasana, que es la vela, o Sirsasana, que es la posición sobre la cabeza. Nosotros, como pauta, para todos vamos a elegir esa Viparita Karani, esa medio vela. Os voy a mostrar cómo se hace en su forma original y luego vamos a hacer adaptaciones, adaptaciones más restaurativas, más amorosas, como lo llamo yo, porque hay a veces que o bien Viparita Karani es muy intensa para nosotros, o bien porque después de una clase nos apetece darnos un poquito más de mimo y hacer, bueno, pues posiciones que requieran menos esfuerzo y sin embargo que armonicen nuestro interior y nos den más paz y descanso. Así que enseguida mostramos todas las opciones que tiene Viparita Karani. Una cosa más que no se me olvide. Cosas positivas de Viparita, bueno, pues que rejuvenece, también ayuda a purificarnos, a eliminar toxinas, ayuda a la actividad mental y evidentemente todos esos beneficios, todos esos beneficios que hemos comentado en la introducción de la clase. Si está contraindicado, todas las inversiones en general, las invertidas, están contraindicadas para problemas de cervicales, tensión alta, también pueden ser problemas de corazón, y en este caso muchas de ellas también para problemas de garganta o de oído, porque todo el peso va dirigido a la zona alta de nuestro cuerpo. Por eso existen variaciones que las vamos a mostrar en breves instantes. Para hacer Viparita necesitamos mantener el ancho de los hombros con los brazos, ¿vale? Entonces nosotros vamos a coger como si fueran nuestras manos dos horquillas, van a elevar nuestra pelvis del suelo y necesitamos que los codos no se abran, que no se separen. Eso es importante. El agarre de las manos, podéis probar mover la mano como estáis más cómodos, porque hay veces que el pulgar va hacia adentro, otras veces hay las personas que prefieren cambiarlo, tenéis que sosteneros con vuestra mano, que los haga de soporte, de ayuda. Pero el trabajo realmente importante, el trabajo protagonista, lo lleva a la cintura, al abdomen. Así que vamos a focalizar el ejercicio en ese centro del abdomen, aunque los brazos nos sirvan de soporte. Vamos a Viparita Karan. Viparita Karan. Viparita Karan. Pues ahora vamos a continuar nuestra clase con alternativas de Viparita Karan. que requieren menos esfuerzo físico y que por tanto son más amables a la hora de finalizar una clase de yoga. Estas alternativas a la media vela requieren una pared, requieren material. Enseguida os las muestro. Viparita Karan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en particular el arado, halasana, también nos produce un masaje abdominal, ¿vale? Al tener todo el peso también echado hacia adelante, pues ayuda a purificar el cuerpo y da un masaje en nuestras vísceras. A continuación os voy a mostrar opciones alternativas a halasana, pero vamos a empezar por la halasana original. Gracias por ver el video. 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 Una vez que hemos finalizado halasana. la posición de la halasana, la posición de la halasana, la posición del arado. para ello vamos a usar la halasana. nos colocamos. la posición de la halasana, la posición de la halasana, la posición de la halasana. la posición de la halasana, la posición de la halasana, la posición de la halasana. la posición de la halasana, la posición de la halasana. Gracias por ver el video. 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 Y también alternativas, alternativas restaurativas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.